La Oden, señores, un arma que yo, la verdad, yo sabía que era muy letal, pero que, lastimosamente, en mis manos, no es de fiar, ya que yo soy malo con las armas, con la cadencia súper lenta, saco una muy buena partida usando la Oden, y la verdad, es un arma que me ha dejado sorprendidísimo dentro gameplay. Vale, vale, lo veo. Tumbe uno. Retrocede, va a retroceder, 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 no tengo... ¿Qué te pasa, hija de la puta? ¡Bien, Javier! Bolsito a mis nalgas, va en patinetas, weón. Ah, muérdala. Tumbado, tumbado, tumbado en el helicóptero. Tumbado adentro de esa vaina, brother. ¡Tómala! Una pistolita. ¿Muerto? Ah, no, muerto no. Gué. Hola, grafico. ¡Galala! 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 ¡Hu!